Trabajadores en estado de ebriedad, inmuebles a punto de derrumbarse e irregularidades en el manejo administrativo son solamente algunos de los cuestionamientos que realizó el Consejo de Representantes Legales que ahora lidera a la Cooperativa de Servicios Telefónicos de Tarija. Y ustedes verán también a través de las imágenes, la casa se está derrumbando, ¿no es cierto? Esto es un bien que está al lado del edificio central y es una analogía porque de igual manera la situación administrativa en COSET, nosotros al llegar hemos encontrado en esa manera, derrumbándose. Por ejemplo, esta casa, este bien inmueble, le vamos a dar una utilidad, no puede estar ya este inmueble cayéndose porque es un peligro, incluso hay muchos que están siendo utilizados por trabajadores que no pagan ningún alquiler ni nada y están viviendo en bienes de la cooperativa, en bienes inmuebles, viviendo. Tomar determinaciones muy drásticas con algunos trabajadores que realmente hacen un trabajo muy en desmedro de la cooperativa. Lamentablemente hay trabajadores que vienen borrachos a trabajar y llegan al Ministerio de Trabajo con una denuncia para tal vez desvincularlos y el Ministerio de Trabajo dice no. También se hicieron observaciones al proceso de conciliación en el resarcimiento de daños en lo que fue el proyecto PHS con el expresidente del Consejo de Administración, Carlos Martínez. Y la famosa conciliación que se hizo por 25 mil dólares con el señor Carlos Martínez. Aquí en sesión de consejos se ha encontrado audios porque los consejos son a nivel público pero en realidad se graban las sesiones. Aquí la doctora Patricia Galarza en una sesión de consejos justamente cuando tenía que haber informe legal sobre el PHS manifiesta textualmente que va a ser una sesión cerrada justamente con consejeros y parte de los asesores llegados a la cooperativa. Pero mismos los sindicatos y socios que estaban en su momento en las sesiones se hubieran retirado de la misma. Ahí es donde se plantea directamente que se haga una conciliación por este monto de 25 mil dólares que es un monto directamente muy bajo por lo que la cooperativa ha perdido más de 5 millones de este proyecto.